Saludos, bienvenidos a otro video del canal oficial de Master Door Poetas Automáticas, soy su servidor Luis Carlos, en este video les traigo la conexión de la botonera MD con switch de llave al operador SG300. Conexión de botonera, esta es la botonera MD, consta de tres botones que son open, close, stop y un switch de llave que es power, primero quitamos los tornillos para quitar la tapa, los contactos del lado izquierdo son normalmente cerrados y los contactos del lado derecho son normalmente abiertos, usaremos los del lado derecho, después pondremos unos puentes de la siguiente manera, una vez hecho lo anterior conectaremos los cables que van hacia el motor, yo los usaré de colores para facilitar la conexión, cable azul en la terminal de open, el cable negro en close, el cable rojo en stop y el cable blanco en power, así nos queda, ahora pasamos a la tarjeta electrónica, vamos a la parte señalada en pantalla, pondremos el cable blanco en común, el cable rojo en stop, el cable azul en open y el cable negro en close, así nos quedan, pasamos a comprobar, si activamos el switch de llave la botonera queda deshabilitada, y si lo volvemos a activar se habilita, listo, con esto queda conectada la botonera MD en el motor SG300AC, si tienes alguna duda sobre el procedimiento que se realizó, deja en los comentarios, suscríbete, síguenos en Facebook, dale a like si te gustó y compártelo en tus redes sociales, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!